Música 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 Por eso me mantengo A todos mis amigos les digo Por eso me mantengo A mis hermanos los que crecieron conmigo Por eso me mantengo El pueblo de Cuba ha sido testigo Por eso me mantengo de las tristezas y alegrías que he vivido. Ay, Dios, por eso me mantengo. Tú te lo traías y no, no. Ay, Dios, por eso me mantengo. Y ahora te veo rezando, pidiendo de adiós. Ay, Dios, por eso me mantengo. Yo siempre he estado en tu preferencia. Ay, Dios, por eso me mantengo. Que no me cante la emisora. Ay, Dios, por eso me mantengo. Que no me cante la emisora. Ay, Dios, por eso me mantengo. 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 Que no me cambien de mis horas Ay, yo, por eso me mantengo Que no me cambien de mis horas Ay, yo, por eso me mantengo Porque quiere salud Para los parceros Ay, yo, por eso me mantengo Ay, yo, ay, yo Ay, yo, por eso me mantengo Ay, yo, ay, yo Ay, yo, por eso me mantengo Que no me cambien de mis horas Ay, yo, por eso me mantengo ¡Gracias por ver el video!